Segunda jornada de protesta, protesta nacional docente en Tucumán, hoy además acompañado por una movilización. Chantal, ¿qué pasa con los universitarios? Bueno, sí, una situación complicada que se viene replicando en los últimos meses, porque hubo paro en marzo, hubo paro en abril. En el mes de mayo hubo un compromiso por parte de la Ministra de Capital Humano para tratar de mejorar justamente las condiciones salariales de los universitarios. Bueno, a ver, la semana pasada hubo otra jornada de paro, el día jueves tenían que ser recibidos justamente y tener una respuesta sobre eso. Estamos con Ariel Oshatinsky, quien es Secretario General de Adium, para que nos cuente sobre este reclamo que, bueno, ya como decíamos, viene de hace rato. ¿Cómo te va, Ariel? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver, cuéntenos cuál es la situación actual y por qué nuevamente están con otra jornada de paro. La situación de las universidades a tono con el país es más que crítica, no tenemos respuestas por parte del gobierno. El gobierno trata de imponernos una miseria salarial. Estamos cobrando por debajo de 600.000 pesos en un país donde la línea de pobreza está en el orden de 850.000 pesos, es decir, más de 200.000 pesos por debajo de la canasta básica de bienes y servicios. A eso sumar el hecho del presupuesto que no aumenta. Lo que el gobierno dijo es que iba a aumentar la pequeña porción de gasto de funcionamiento que es el 10% del presupuesto. Pero lo restante 90% no tiene incremento o el incremento que tiene es realmente miserable. Y eso obviamente todo en el contexto de una ley base que hoy se va a discutir en el Congreso y es por eso la movilización que en el marco del paro de 48 horas vamos a participar, 18 horas en Plaza Independencia y en todas las plazas del país, porque esta ley base va a ser muy nefasta para el conjunto de los trabajadores. Viene con una reforma laboral para que haya más despidos, más precarización, más informalidad laboral. Van a introducir nuevamente lo que es el impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios, pero lo que cobran los trabajadores son salarios, no ganancias. Entonces viene una nueva confiscación fiscal. Van contra los jubilados, los jubilados que hoy están ganando, ¿cuánto es la mínima de los jubilados? Ni siquiera el 25% de lo que es la ganasta básica de los jubilados. Realmente una situación social y laboral muy complicada y esto se va a agravar obviamente si el gobierno avanza con esta ley base que es lo que pretende el día de hoy. ¿De cuánto es la pérdida que tienen en lo que va del año en cuestión de salarios? En materia de inflación, desde diciembre hasta acá tenemos más o menos 80% de inflación. Los incrementos que el gobierno nos dio han sido 50 puntos. Es decir que ya veníamos con una pérdida de 50 puntos del 2023 y ya sumamos 30 más en lo que va del 2024. Entonces claramente el gobierno está jugado a fondo en atacar o golpear la universidad pública, la educación pública y en particular los salarios y las jubilaciones. Bueno chicos, vamos ahí al piso para que ustedes puedan hacer las consultas. Chantal, muchísimas gracias. Ariel Caro te saluda. Con respecto a las medidas de fuerza, el reclamo que hacen los docentes, ahora con el Frente Sindical Nacional. También en el último tramo de protestas con el apoyo de los rectores. Digo, más allá de la ley de bases y poniendo sobre la mesa el reclamo docente, ¿están teniendo algún tipo de respuestas? Porque ustedes vienen de paro tras paro, medida tras medida y la respuesta es siempre la misma. No ser escuchadas, no tener alternativas o no escuchar una contraoferta que resulte satisfactoria. Sí, mirá, vuelvo al tema de la ley de bases porque es importante estar vinculado con educación. ¿Por qué? Uno de los capítulos que quiere avanzar el gobierno es las privatizaciones. Hoy cuando el conjunto de los ciudadanos, ciudadanas, esté pagando luz, gas, agua, tarifas de 30.000, 45.000, 50.000 pesos, es decir, 800% de aumento, 500%, piense en las privatizaciones de los años 90 del menemismo. Ese es el camino que quiere llevar adelante mi ley. Es decir, cuando él hablaba de la dolarización, se refiere a dolarizar lo que es el costo de la nafta, el costo de las tarifas de los servicios públicos, bajo ningún punto de vista, los salarios. Entonces, en ese marco, obviamente, tenemos una situación en la cual, si el gobierno hubiera avanzado, hubiera podido avanzar privatizando todo el sistema educativo, ya lo hubiera hecho. No puede por estas resistencias, por estas medidas de fuerza que nosotros llevamos adelante. Claramente, acá tenemos, por un lado, los rectores que ya, obviamente, están del campo nuevamente del ajuste, porque ya han abandonado todo tipo de reclamo, con esta promesa, supuestamente, que hizo Petovelo del Ministerio de Capital Humano, que hoy está absolutamente cuestionado por todo el pueblo argentino, de que le iban a aumentar la parte de gasto de funcionamiento. Pero el paro de hoy y el paro de ayer de 48 horas, es del conjunto de los trabajadores universitarios, no docentes, docentes de todas las federaciones. Claramente, el gobierno quiere hacer oídos sordos, pero no va a poder. El reclamo es fuerte, necesitamos una mejora salarial y que aumente en el presupuesto una vez por todas. Este plan de lucha, obviamente, se va a profundizar de no haber respuestas. Ariel, te pregunto por la continuidad de las medidas de fuerza, se hablaba desde el Frente Sindical Universitario para la próxima semana de un paro de 72 horas, quería saber bien los días, y que va en marcha hacia una huelga general educativa. Eso ya implica otro frente gremial, ya incluirían a Cetera, por ejemplo, imagino, ¿no? Bueno, por ahora eso sé que salió de un plenario de los trabajadores no docentes que dijeron que iban a continuar con una medida de fuerza de 72 horas y luego una huelga por tiempo indefinido, pero eso obviamente no tiene todavía fijado qué días, qué fechas, cuándo se haría supuestamente, sé que es un anuncio que salió de lo que sería lo que es el plenario, el congreso que tienen la federación no docente. En el caso de la docencia y la federación a la cual yo integro con nada histórica, seguramente luego de estas medidas de fuerza de 48 tendremos una instancia de plenaria a nivel nacional en la cual vamos a debatir cómo continúa este plan de lucha. Yo tengo entendido que esto de 72 horas de paro que ellos anunciaron los no docentes y luego ir a una huelga por tiempo indefinido, no le pusieron todavía fecha concreta, es lo que yo entiendo, por lo menos he leído, digamos. Es decir, no sería la semana que viene, pero sí obviamente se va a agravar la situación. Recordemos la marcha de hoy a Plaza Independencia, recordemos la movilización. Así es, hoy 18 horas vamos a estar en Plaza Independencia, además lo hacemos ahí porque el gobernador Jaldo es el mejor alumno de mi ley, con los despidos y la pobreza que está habiendo, semejante situación social y laboral, el gobernador Jaldo acompaña este brutal ajuste, tremendo. 18 horas, Plaza Independencia, invitamos a todos los que estén disconformes, los que están sufriendo la situación, a sumarse a esta concentración que vamos a hacer y protesta, obviamente, en el marco de lo que es la discusión por la ley bases. Muchísimas gracias Ariel, gracias Chantal, te esperamos a vos para el próximo contacto informativo. Este tema, como todos los que vamos desarrollando, actualizado en minutos nada más en el 8.tv.